es muy conveniente en muchos casos porque nos evita tener que generar a veces muchos puntos vamos a ver más casos de cómo generar estas ficias vamos a esperar un poco que el mapeo acabe ahora está uniendo las texturas efectivamente y nos ha colocado, como veis, ajustado la ventana a la línea que teníamos como no podía ser de otra manera el coche no nos queda más remedio que está como está podríamos generar esta superficie, la superficie natural también las podemos generar por líneas, por ejemplo, vamos a quitar la barra esta de menú esta vamos a definir, define una línea, otra línea y otra línea vaya, no le he dado una línea, otra línea, otra línea y otra línea y por fin, ya está ¿qué textura la asignamos? pues quizá a lo mejor la foto 3 la asignamos, superficie, foto, no, la 4 no, la 3 y vamos a cambiarlo a visualización rápida eso es, a foto 3 igualmente, pues podemos hacer con las otras superficies ahora en vez de utilizar puntos, fijaros que estoy utilizando líneas una, tengo una línea, otra línea, otra línea y digo, finalizar superficie y esta asignamos la foto 3 también bien bueno, ahora vamos a utilizar el procedimiento de antes para generar el alero, la parte inferior del alero claro, no tengo ningún punto hacia allá para definir el vector director de la extrusión pero si tengo un vector al contrario y con la extensión de superficie ya sabemos que podemos doblar la superficie hacia el otro lado ¿cómo lo hacemos? volvemos definido ¿cuál es la dirección? esta y ¿cuál es lo que queremos extruir? este vector ¿qué me ha hecho? la superficie me la ha hecho hacia el otro lado entonces que no nos queda otro remedio que hacer lo siguiente marco, botón derecho, propiedades y en la extensión, acordaros, extensión editar extensiones desmarco ese y le digo, bueno que no vaya hacia donde va sino hacia el lado contrario le digo, menos 100 menos 100% y el final 100% close ahí estamos y ya me ha vuelto la superficie hacia el otro lado ¿a qué fotografía corresponde esta? pues si queremos asignarle pues vamos a suponer que la foto 5 sea la adecuada claro, naturalmente en la fotografía nos aparece como veis aquí la farola y demás que no sería muy conveniente igualmente que hemos hecho esto podríamos hacerlo para este frente al que no llegamos en puntos lo mismo vector de extrusión este línea que queremos extruir esta la superficie no nos sale hacia el lado contrario ¿por qué? porque el vector nos está marcando que es hacia el otro lado pues lo de siempre marcamos la superficie ahí nos aparece veis que nos aparecen varias superficies tenemos que elegir la que nosotros queremos muy claro esa botón derecho del ratón propiedades extensiones editar extensiones desmarco lo mismo menos 100 100 close ok y nos aparece oscura ¿por qué? porque está en sentido contrario a la normal volvemos la normal ¿y qué foto queremos que sea? pues la por defecto no que sea la 5 y ahí tenemos con lo cual hemos generado una cuanta superficie podemos hacer el mismo procedimiento digamos para esta pequeña pergolilla que tenemos aquí fijaros en lo siguiente voy a cerrar esta fotografía y voy a trabajar con este como veis el mover el modelo con las superficies generadas es un poco costoso por lo cual las superficies hay que generarlas digamos que al final no ahora al principio sino después que tengamos definido bien el modelo todos los puntos que tengamos ya una composición del lugar de qué superficies vamos a generar y todo eso pues entonces ya definir las superficies al final para que no nos cueste arrastrar el modelo vamos a seguir con la superficie superficie y dice línea de extrusión fijaros eh voy a elegir esta suponer que esta es vertical y línea de extrusión esta y me sale hacia arriba yo solo quiero hacer el remate este pequeñito con lo cual esta superficie no me quedará más remedio modificarla y decir propiedades extensión ¿qué extensión quiero? pues solo a lo mejor es un 5% digo no no es con el 5% es este es 0 10 close ya sabemos que hacia abajo no es 0 este es menos 5 bueno voy a hacerme una composición del lugar que vamos a ver le damos aquí la superficie vale tenemos la superficie marcada botón derecho propiedades menos 30 menos 30 o sea lo tenemos que quitar 30 no pero lo tenemos que quitar por lo menos quizá el 90 más todavía del 90 95 veis como se me ha cortado la superficie y esta es una y que definida pues podemos asignar la superficie número 3 ok y además como está oscura seguramente está al revés o sea tenemos que girar la normal ahí la tenemos y aún así todavía veis que la superficie todavía es muy grande tenemos que modificar más la extensión ya no será 95 que será igual 98 bueno ahora sí se parece más como veis he utilizado vectores que se supone que son perpendiculares a la línea que hemos utilizado de extrusión claro no podemos utilizar un vector que no sea que no tenga sentido para lo que nosotros queramos asignar porque no si utilizáramos un vector que fuera oblicuo pues nos generaría una superficie que no es lo que queremos en este caso bueno pues este es el procedimiento digamos general para obtener superficies en tres dimensiones planas tener en cuenta que a la hora de generar una superficie por puntos los puntos deben de estar más o menos en una superficie es decir que no pueda haber puntos que estén muy alejados de lo que sería una superficie porque él nos generaría después triangulillos y nos aparecería diferente intensidad de luminosidad sobre esa misma superficie lo cual no tiene mucho sentido eso con la experiencia y eso veréis que no no siempre es como él nos genera las superficies lo que nos conviene sino que a veces hay que cortar las superficies para definirlas nosotras adecuadamente a la luz 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 Gracias.